No te preocupes por mi espalda, golpea mi suerte que arriesgo yo Comenzamos entonces cuarta fecha del torneo, apasionante, pero antes tengo que presentar al encargado de narrar las acciones sobre el cuadernótero, aquí está el señor Daniel Moreno ¿Qué tal, Lucho? Salud extensivo para todos nuestros amigos que nos siguen a través de la señal QM Noticias Con toda la emoción, con toda la energía para aplacar una nueva fecha de este torneo apasionante de lucha extrema Para el día de hoy, el debut de Gorla el Vigindo Además tenemos la segunda presentación de Vicente Miloni Todo esto en este torneo que tiene este cinturón de campeones Comenzamos entonces, primera lucha de la cuarta fecha Viene de Caracas, Venezuela Aquí está el presidiario Basoca 13 ¡Gracias! 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 Sobre el cuadernótero Basoca 13 presto para la lucha arbitra, Rodrigo García Rosendi rival de Bazoca 13 en esta lucha viene con puntaje perfecto nació en Acragana continente africano es el guerrero Ayanti que cuida el oro de su pueblo aquí está Musomba Tutu y aparece el campeón africano soñando con el cinturón recibiendo como es habitual el cariño del público hay expectativa en el microestadio sudamericano por esta primera lucha sobre el cuartelátero aquí estamos Musomba Tutu abriendo la cuarta fecha el africano saluda correctamente al árbitro desafiando a Mike Estalón y al mismísimo Diablo perfectamente entrenado como es habitual Musambe primera lucha de la jornada entonces abre la cuarta fecha Musomba Tutu frente Bazoca 13 arbitra Rodrigo García regata Daniel Moreno muy bien ahí el árbitro ya revisando a Musambe Tutu luego de haber hecho lo propio con Bazoca 13 él nos va a dar la indicación para que comience esta primera lucha de la cuarta fecha del torneo de lucha extrema todo que comienza entonces primera lucha Bazoca 13 por un lado Musambe Tutu por el otro se están mirando y el que comienza es Musambe rápido ahora no puede no puede hacer nada Bazoca 13 arriba del ring ante la fuerza imponente de Musambe Tutu el guerrero Shanti busca la lesión en el hombro Musambe trabaja sobre el brazo de Bazoca quiere alzarse con el triunfo de esta primera lucha ante un Bazoca 13 que parece desconcertado aclamándolo al igual que seguramente lo hace el público en sus hogares se estremece el ring lo dejó tendido en el suelo luego de ese lazo al cuello y el impacto fue verdaderamente muy fuerte el impacto del cuerpo de Musambe ante la lona del cual lo lleva ahora Bazoca 13 al esquinerio y lo deja tendido en el suelo viene el conteo por parte de García Rosendi dos solamente atentos mal de estalón y el diablo alentando a Bazoca 13 hace sentir la potencia en su puño derecho el presidiario sigue castigando a Tutu la pasa mal el africano en este momento de la contienda amplía en este momento la diferencia Bazoca 13 el público alentando a Musambe cuando venía con esa lanza Bazoca para dejarlo tendido en el suelo por poquito Bazoca 13 la cuenta casi llega tremenda lanza recibió Musambe y ahí se ve el codo de Bazoca gentileza de la casa Morena así es va con otro va con otro Bazo el segundo se lo marca y ahí va y le piden al tercero ante la sigla general del público presente tercer con esto bien Musambe bien Musambe ahí está con reflejos felinos Musambe aplicando todo lo que aprendió en su entrenamiento en África lo pone de pie Musambe Tutu Abazoca 13 que no se esperaba esta reacción creía que tenía la lucha ganada pero no el reflejo rápido del guerrero Asanti logró doblegar a su oponente venía el conteo pero llegó tan solo hasta dos el árbitro Roseto García Rosendi como va la lucha Lucho Costa va dominando Tutu descarga su poderío sobre el principiario y ahí está con un tremendo tope Musambe venía el conteo por parte del árbitro que llegó tan solo hasta dos se retuerce en el suelo Basoca 13 Musambe que sigue dominando esta lucha pero no se le da el rego anticulgado abajo cayó Basoca oído está Musambe y mete un vuelo con persa corría peligro la vida de un chamarógrafo moreno está hidratable y tratable Musambe totalmente fuera de sí el guerrero a Santi dándole uno y otro golpe a Basoca 13 que no logra recuperarse no logra recuperarse se toman de la cabeza Mike Stallone y el diablo no pueden creer lo que están viendo impacto fuerte de Basoca crece contra uno de los esquineros y está en cuenta de protección está en cuenta de protección Rodrigo García Rosendi continúa el conteo reacciona Basoca aplica percha de derecha y cae el africano lazo al cuello uno lazo al cuello dos dijo Basoca 13 y lo sigue castigando con el derechazo el derechazo que aprendió en la cárcel que ahora logra que va musando Tutu se estrelle contra uno de los esquineros no le está dando respiro no le da respiro busca la lesión en el frontal cuidado le hace uno no por favor no lagancia piedad piedad por favor está al bueno del desmayo Tutu tremendos golpes en la cabeza del africano está muy sentido atención el doctor Rodríguez que hace Basoca que hace Basoca 13 saca elementos debajo del cuadrilátero no podemos creer lo que estamos viendo que está preparando Basoca 13 por favor el personal de seguridad atento a lo que está preparando Basoca 13 Musando no puede recuperarse no logra recuperarse el árbitro cuenta cuenta la permanencia de los luchadores abajo del ring lucho y ahora así sobre el cuadrilátero arriba lo subimos sobre no tiene la pie tremendo destruyeron la mesa que había montado Basoca 13 muy sentido Tutu médico por favor el doctor Rodríguez si se puede acercar debajo del cuadrilátero se lo da muy sentido y muy dolorido a Musando y Tutu que recibe la voz de todo el público presente logra ponerse de pie en Musando el guerrero Ayanti no será por vencido no comprendo cómo tiene energías aún para continuar la pelea después de tal castigo Tutu es durísimo el africano Moreno ahí lo tienen las alturas lo tienen van a girar Basoca 13 1 2 3 festeja Basoca 13 festeja Boyd Estamán festeja el diablo pero no festeja al público no festeja la gente en sus hogares el ganador de esta primera lucha es Basoca 13 vamos a un corte con esta imagen y ahí está el ganador de la lucha inicial Basoca 13 2 2 2 2 es 2